Amigos, bienvenidos a otro nuevo video, espero que se me estén pasando bien, ahorita acabemos de salir de trabajar, llegamos aquí a la casa de mi abuelita que vamos a ir a festejar sus cumpleaños, ahora para 85 años, ahorita vamos ahí con toda la familia, una buena familia y vamos a ir aquí a la casa de una tía que siempre organiza las fiestas, ahí con los tíos, ahí para que estén al tanto, vamos para allá, chau, saludos a toda la bandita, vamos. Ahora vamos a ir a la casa de mis tíos, aquí vamos ahorita a enseñarles la familia, está bien grande la familia, somos como unos 50, no se crean, no se seguro cuántos estamos en total, pero lo damos un conteo, aquí está una de mis primas y mi abuelito se metió, mi abuelito aquí afuera, ahí viene el youtuber, se metió. Sí, tío. ¿Quién está muñeca? Esa es mi bebé, está bien. Ahí mija. ¿Quién está muñeca? Sí. ¿Quién está? ¿Cómo está muñeca? ¿Cómo está muñeca? Bien. ¿Tú bien. ¿Va a comer o qué? Hola, muñeca. Feliz cumpleaños, muñeca. En la casa de mis otros tíos. Hola tío. No, no, trabajando. No, no, trabajando. Dile que se venga. ¿Eh? Habla de tu papá. ¿Está bien, cariño? 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 Dame el teléfono para hablarle. Yo no me lo sé. Ay, gracias. Esta es la tía que le digo que hace la comida y todas las funciones. ¿Era tía? Todo hace ella. Aquí hay todo lo que preparó. Aquí ya está lista una rica barbacoa. Para el cumple de la abuela. La abuela es lo que les estaba explicando. Estamos prestando a la cumpleaños de mi abuelita. Y es una comida que mi tía siempre les hace. Luego a mi abuelita y a mi abuelito. Ajá. Y aquí estamos ahorita preparando nuestro delicioso platillo. ¿Eh? Se dice que llegaban los guerrilleros y le robaban todo el dinero a la gente, ¿verdad? Antes, ahí por el cerro, ahí de la ladera. Allá bajaban muchos tirotes así de rica. De los de M1, ¿verdad? De los de M1, ¿verdad? Son los de M1, los grandes. De hipertensas. Y luego mi tío Rubén también me decía que él miraba que iba a cuidar las vacas por Por el lindero de donde están los centavillos. Por el lindero ese para allá para arriba. Para el lado de la ladera que miraba arder por allá. ¿Si le llevó a platicar? Sí. ¿Si le llevó a platicar? Pero si hay dinero. Como que era ahí en el control. Ese le compró Samuel Weiss. Ahí él ayudó, pero tuvo miedo. Ahí está. Oh, ¿sí? Ahí encontraron ellos, pero... Tuvo miedo. ¿De buscarlo? Pues es que se manifiestan los espíritus porque está, pues, cuidado por los espíritus, el dinero, ¿verdad? ¿Está cayendo esas gotas? ¿Son gotas? ¿Son buenas? Ok niños, ¿listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Habby birthday! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Habby birthday to you! ¡Habby birthday to you! ¡Chao, chao, chao! ¡Habby birthday dear grandma! ¡Habby birthday to you! ¡Chao, chao, chao! ¡Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios sea un impotente, que quiera bendecir! ¡Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud y felicidad! ¡A Dios le damos gracias, que con amor y paz, al fin de otro año hermoso le permitió llegar! ¡Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud y felicidad! ¡Bravo! ¡Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud y felicidad! ¡Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud y felicidad! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Feliz, feliz cumpleaños, que Dios cantaba, salud y felicidad! ¡Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud y felicidad! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la vida del bautismo cantaron los ruidos, señores. En este precioso día, te venimos a cantar, damos gracias al eterno, porque un año más te da. ¡Ay, bravo! Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades, hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar, damos gracias al eterno, porque un año más te da. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que le sople, que le sople, que le sople! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, excelente! ¡Qué madre! ¡Que lo parta, que lo parta! Nomás parte la silla, ahorita lo comparto. Sí. Una, dos, tres. Hay que sacarle la agua. Una, dos, tres. ¡Bravo! Ya. ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 ¡No le da a mi abuelito en el pie! ¡Le se va con el cuchillo! Que es su feliz... ¡Felicidades! 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 ¿Bien? ¿Es cierto en el arcebo? ¡No! y si mi pavilla tenía mucho dinero te miraba chiquititos hey chiquitos omni 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 si ya chik chik chika jay 467 89 ya 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 Gracias por ver el video. Ahora amigos, bienvenidos a otro nuevo día, ya no nos alcancé a grabar ayer, ya es otro día, porque mi abuelita es su cumpleaños, estaba cumpliendo 85 años, mi abuelita, estoy bien agradecido que todas las tengo con vida, a mi abuelita y a mi abuelita, y ahorita andamos aquí con los niños ya haciendo un poco de ejercicio, andamos caminando, perdón, se me acabó un poco la batería ahí, y como les estaba diciendo, el cumpleaños de mi abuelita ya pasó, y ahorita andamos aquí con los niños haciendo un poco de ejercicio, andamos ahorita aquí al parque, andamos caminando ahorita aquí de la casa, andamos para allá, y ahora vamos, y ahora vamos, y ahora vamos, bien caliente, ya tiene como unos tres semanas, que está arriba de 100, normalmente los lagos están llenos de agua, y ahora están todos secos, hay toda la sequía, no ha llovido, y este, y con toda esta calor que ya está haciendo, todos los ríos están este, agotando, acá más adelante, vamos a ver si hay este, tortuguitas, este, porque yo sé que hay como un, un nidito donde se juntan, y vamos a ir este, vamos a ver si hay pescaditos y agua todavía, todavía hay ahí digo, a ver si no se han secado, este, vamos a ir acá un rato, espero que les guste este video, salgan a caminar un rato, hacer un poco de ejercicio, porque ya me hacía falta, ya tenía dos semanas que no, no me, me subía la bicicleta, no hacía nada, ahora dije, vamos, a sacar esa huevonada que traigo encima, miren amigos, ahorita andamos pasando aquí el tren, por encima, miren, bueno no por encima, pero, no alcanzamos a llegar al puentecito, miren el tren que van a joda, para allá para el norte, para Oklahoma, para allá va, la ruta de Oklahoma, creo que va para allá, hasta mi hija, mira aquí hay poquita agua, allá en el río, en el canal que viene el agua, no hay, está seco, pero allá donde se detiene esta huevonada, en el ladito, esto si hay, si hay más o menos agua, pero si, está secando el agua, alcanza a ver, más o menos, el nivel del agua, donde estaba antes, y poco a poco estaba bajando, pobrecita, porque la otra vez, miren tortuguitas, en este lago, que estaban acá afuera, que estaban asoleando un poco, bueno, ¡Vamos! bueno amigos aquí paramos en este río que cruza para abajo del tren amigos se encontraron una ranita a ver si la pueden agarrar vamos a ver no la vas a matar ranitas mira se fueron para abajo y por los canalitos que era que es eso que va a ir como se llaman las ranitas chiquitas antes de que sean ranitas que son como pescaditos ahí hay aquí va a haber más adentro aquí había mucha agua antes amigos ya está seco y ya no hay nada de agua corriendo está todo estancada si ya está corriendo un poquito nomás si ya está corriendo donde? ahi pasa el tren si ya? no! y decir hola a ti? allá arriba? yo voy a ir con ti no ya pasaron pero solo con cuidado ok una vez que mis hijos se quieren subir aquí arriba a ver si a ver si es cierto que pueden hey pero traes cracks donde vas a caer no y luces caen al agua quita el cuchillo en esta agua deja caer Alisson no espérate estén al valoro estamos haciendo parkour guau 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 Miren amigos los exploradores urbanos Los exploradores urbanos No ¿Qué? Mira hay muchos pescaditos ahí dentro Mira en la calle arriba Mira los allá andan para aquel lado Te vas a resbalar A ver A ver pisa aquella piedra A ver pisa esa piedra A ver dale Dale Holmes Dale 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 Wait let me try to catch a fish Gatam come here A que le hagas papi? Brincate a que el No estás a la cima de mi hermano Te pegues ahí Lo van a reinar a tu mamá ¿Toma agua? Tome agua Si tienen sed pero está caliente Vamos a ver que Que pastela Se secó con el calor Se secó con el calor La cual? A ver A ver este Culebras aquí adentro Cascabeles Nosotros vinimos caminando en este pasillo Y estoy con alguien que está ahí arriba Como el que va caminando ahí arriba Culemos Está caer entonces si Que? Es el lobo Es el lobo ¿Cómo se dice? Tiene algo como un animal grande que pasa por aquí ¿Eh? Es un huevo Aquí hay como que pisa como un lobo o algo Miren Miren Ahorita aquí vamos amigo Acá atrás Se escucha como alguien así al lado de los árboles miedos Si puede ver en las esquinas Si puede ver en las esquinas Sentí como que alguien nos Nos estaba siguiendo allá por arriba Lo voy a enseñar por Por allá por arriba así Se escucha como algo Como alguien que anda allá arriba Pues ahorita aquí encontramos una cueva Aquí esta subió mi hija para arriba Nomás que hay una cueva allá abajo Dice que está medio hondo ¿Dónde? No soy miedoso No soy miedoso Miren amigos aquí está una casa abandonada Esta la otra vez Aquí en esta casa Estaban teniendo como Una Un señor que estaba viviendo ahí por las ventanas Y estaba asomándose por esa ventana de aquí No la de acá de atrás Pero esta de acá Es como riendo Estaba asomando ahí nomás mirando Para acá para este lado Y como riendo No sé si andaba como oído Pero Por allí pasamos la otra vez ahí está Como se parte la La tierra aquí Porque de tanto calor unazo que hace Hace miedo que se está partiendo la La tierra Hey quien se anima Quien se anima a irse por la bajadita esa Oh pero nomás tu traes bike y Allison Here I go I on your bike By the big rock Tell him you're under Try to go with adults わ Stand and a Fan on myisiert Want me to go with you? You want me to go with you? 구 Yeah let's you No tiene brecas Aguas con el río Aguas Te fuiste por el lado más bajito Te hubieras venido por aquí No, no más dale por aquí derecho Dale derecho y luego cuando vienes aquí abajo Le das para allá Dale Amigos estos niños están peleando Porque quieren darle aquí por la montañita Y nomás trajeron la bici de mi hijo Y están peleando que cada quien le quiere dar Y no se quieren prestar las bicis Le toca creo que a mi hijo la va a dar de nuevo Dale Dale Le das pulsando a la breca te mire Dale Para arriba Para arriba Ah, 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 ah Y Ah, ah, ah Oh, oh Oh, médico Oh, oh Revímalo 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 Ah, 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 ah Saquen los tacos Pongan los lentes para que revivan Ah, ah, ah Íbamos a tratar de llegar hasta el parque Nomás que no alcanzamos Ya nomás queda como unos Como unos 15 minutos de luz De sol Y este, ya creo que no nos alcanzará Bueno, ya no nos regresamos Porque si está un poco de retirado ya la casa Nos vinimos caminando Uno viene en la bicicleta Ahí vengo yo y mi hija, la más grande En la bicicleta Y ya los otros más chiquitos Vienen en la scooter y la bici Pero ahorita la vamos a estar dando para la Para la casa caminando Porque Les voy a enseñar como se mira Bueno, no se mira bien el sol aquí Pero ya está Ya está el sol bajándose Ya Ahorita ya me vamos a ver para la casa ¡Gracias! ¡Gracias! a ver amigos este pues aquí ya nos despidimos ya vamos para la casa ahorita ya estoy oscureciendo ahorita y con la copa nos va a mirar en unos 10 minutos más nos vemos aquí desde la ciudad de Fort Worth en el parque ya vamos a hacer una caminada ahora sin la bici nos vemos para la próxima adiós chao compadre y chao bye